Creo que la montaña tiene como una energía especial, que en algunos funciona para ponerte en movimiento, para animarte, para vislumbrarte, para deslumbrarte con sus fantasías y sus misterios. Y hay personas para las cuales la montaña es solo un paisaje. En mi caso, hijo de campesinos y con una larga tradición de abuelos venidos de Islas Canarias y radicados en la montaña, para mí el significado del café, de la noche, de los secaderos, de los mulos, es una mitología. Y además es el espacio donde vi gestarse la revolución cuando todavía era muy pequeño. De manera que la montaña para mí es algo entrañable. Funciono con esto del canto de los pájaros, con la luz de la tarde, con el agua del río. Funciono con la música de la naturaleza que se desprende de la montaña. Para mí es esencial la montaña. Oportunas palabras de José Oriol González, director fundador de Teatro de los Elementos desde 1991. Agrupación escénica que este año obtuvo el Premio Nacional de Cultura Comunitaria. Para honrar a este miembro de honor de la HS, hemos venido hasta la sede de su agrupación en El Jovero. En esta suerte de reconocimiento a José Oriol González. Uno cuando es niño en el campo, pues qué puede imaginar del teatro. El teatro no existe. Sin embargo, dice mi hermana que yo con una linterna armaba unos circos y reunía a los niños y los hacía figurar en una escena imaginaria. Eso puede suceder. Pero realmente la visión del teatro escambray. Aquellos hombres de overall azul montados en un camión que atravesaban el pueblo para llevar al teatro a la última comunidad de la montaña. O irse a los sitios más intrincados a discutir con los campesinos la obra Ramona o el juicio, que era una obra importante para el teatro escambray. Para mí fue significativo. Y cuando llegaron al preuniversitario Tony Santiago, donde yo estaba estudiando el grado 13, hace muchos años de esto. Pues lógico, para mí aquello fue un regocijo extraordinario. De manera que me vinculé con el escambray y empecé a nutrirme de esa imagen que Sergio Corriere y sus actores generaban yendo a los espacios donde el campesino nunca había visto el teatro y sin embargo lo hacían creer en él. Yo creo que esa condición del escambray de inaugurar espacios, de proponer el debate como herramienta para discutir temas sociales y políticos de entonces, fue importantísima en la conformación del público que yo hoy estoy disfrutando. Creo que el escambray creó el fermento para que nosotros hoy pudiéramos trabajar. Esa es la gallina, por favor. Era una vocación de investigar la zona, de saber cuáles eran sus móviles, cuáles eran sus mitos. Las obras del escambray están premiadas de una dramaturgia donde se narra el conflicto de los hombres que vivieron ese tiempo. Se narra todo lo que le pasaba a una mujer que era propuesta para el partido y había sido prostituta en la etapa pre-revolucionaria. Se narra cómo un director de escuela al campo es capaz de votar a la hija de su casa porque sale embarazada. O sea, los conflictos sociales que hoy nos pueden parecer baladíes, que hoy pueden parecer cosas pasadas y sencillas, en aquel momento eran grandes contradicciones. Él no se fue. A él se lo llevaron, que es otra cosa. ¿Dónde va? No lo sé bien. Creo que es más arriba. Indudablemente, conocer a Sergio Corrieri, conocer al Teatro Escambray, acudir a sus funciones en la montaña y ver cómo los campesinos decidían si alguien que había cumplido prisión regresaba o no al pueblo después de haber sido un colaborador de las bandas contra-revolucionarias y que fuera la propia comunidad quien discutiera y decidiera si volvía o no, me enamoró. Yo creo que esa forma, yo creo que el Teatro de los Elementos es una continuidad, de algún modo, del modo de hacer del Escambray. Y creo que fue muy importante en mi formación haberlos conocido, haber trabajado con ellos. Yo siento que sin el Escambray nosotros no hubiéramos sido lo que somos. O sea, fue una inspiración que yo mantengo hasta el día de hoy. Por eso me alegra que ahora se quiera crear la Brigada Sergio Corrieri, porque creo que es un homenaje merecido y necesario para el trabajo comunitario de la nación. Estudio actuación, tengo tropiezos y es una etapa de abrirme al mundo y me voy a MOA como obrero de la construcción a la fábrica Che Guevara. Y fue la etapa, diría, no académica, pero de más aprendizaje, vivir en el pueblo, contactar con personas que se levantan a las 4 de la madrugada, que se montan en un camión, que cada 24 días van a su casa. Un aprendizaje extraordinario para fundar el Teatro Tierra Roja de MOA. Creo que ese aprendizaje lo he llevado de por vida y el apoyo con que yo pude hacer eso en el este de la isla, en ese noreste oriental donde está MOA con su tierra roja, fue algo importante para mí. Yo considero que fue un aprendizaje que después me permitió volver a la academia, graduarme y ser, como se dice, un triunfador, porque tenía las esencias del pueblo, las esencias del movimiento de aficionados, lo que el hombre hace en cualquier circunstancia. Me abrí a ese abanico de la cultura desde una perspectiva comunitaria que no he abandonado jamás. En el teatro contemporáneo existe la técnica Playback, que da más libertades a la puesta en escena y permite que el público decida cuál va a ser el final. ¿Por qué usas esta técnica en Teatro de los Elementos? ¿Y por qué durante los primeros años de fundación de esta agrupación fueron tan itinerantes? Las técnicas evolucionan, los hombres evolucionan, el mundo evoluciona. Y la técnica del teatro espontáneo que aprendí en Nueva York, bajo el nombre de Playback Theater, pues me sirvió para profundizar en aquellas comunidades que tienen una energía y quieren trasladarla. Y cuando la trasladan dan a conocer sus verdaderos problemas, sus circunstancias más profundas. Y la he usado a lo largo del tiempo porque es una técnica que te permite entrar rápidamente en contacto, interactuar con la persona, con los conflictos, con las realidades que uno supone que existen, pero no tiene certeza de ello. Viene a sustituir un poco aquello que te hablaba del debate del escambray. Al final de las obras del escambray se debatía y se llegaba a conclusión con los espectadores. En el teatro espontáneo igual, la gente puede repetir la propuesta si no está de acuerdo, hacerla dos o tres veces y al final hay un rápido encadenamiento de ideas con las personas que están proponiendo los problemas que quieren trabajar, que quieren mencionar y discutir. Y yo creo que por eso es que usamos el teatro espontáneo, que ya tiene líderes dentro del teatro de los elementos y además la realización en este espacio de un taller internacional sobre esa modalidad todos los años en el mes de enero. Trabajar con Romerillo fue una quimera, era una comunidad marginada a un kilómetro de la Escuela Nacional de Arte con problemas de insalubridad, de vivienda, con los problemas que tiene cualquier comunidad en Cuba que han perdurado a lo largo del proceso, lo hemos visto ahora en el documental de Silvio. Sin embargo, nos dio la medida en que la comunidad está esperando a que tú toques la puerta. De manera que cuando terminamos Romerillo, quisimos hacer nuestra tesis en Jacksonville, Cocodrilo, Isla de la Juventud, apartarnos del mundo, irnos a un lugar donde nadie se metiera con nosotros, donde solo viajaran los académicos para revisar nuestro trabajo. Y allí me llevé al grupo con gente tan valiosa como Norges Espinosa, un teatrologo importante, dramaturgo, poeta, y como todos los otros que trabajaron conmigo, del cual, de ese grupo se mantiene solamente hoy Isnoel. Y fue importante trabajar en Jacksonville, en la orilla del mar, conocer los conflictos de esos pescadores y carboneros y campesinos, interactuamos con ellos. Igual pasó con la comunidad de Barrancas en Santiago de Cuba. Una invitación de Joel Jen Figuarola, de la Casa del Caribe, nos llevó a trabajar con una comunidad de inmigrantes, igual que la de Jacksonville. Y creo que esta plataforma, este abanico, este espectro de comunidades inmigrantes a lo largo de la isla, nos fue dando como un entrenamiento, una práctica, que después, como tú afirmas, se consolidó en este espacio. Él llegó justo en el momento en que yo me voy. No es su culpa, pero tampoco es la mía. Ha sido para mí una especie de camino. En Boa, en estas circunstancias, de constructor de una fábrica de níquel, fui el presidente también de la Asociación Hermanos Ahí. Y allí, bueno, tuve un encuentro con Silvio Rodríguez cuando fui a cantar al turquino. Logré movilizar aquel dinámico mundo de la empresa para ofrecer arte en las galerías, en los vestíbulos de las fábricas como si fueran galerías. Y yo creo que la asociación, cada vez que me convoca o me premia, pues representa para mí un elemento muy inspirador, un elemento que no me es nada ajeno ni vergonzoso, sino que me insufla una energía, me traslada, digamos, una juventud que ya no tengo, pero que me hace no solo evocar ese pasado poético y bonito desde la perspectiva de lo que hice, sino que me exhorta a seguirlos hoy hacia la montaña y a seguir estrenando obras, investigando, trabajando, profundizando en toda la cosa del mundo comunitario, que es tan bonita, tan extendida, tan importante y necesaria. Entonces, yo diría que la asociación está en mí como algo visceral, como algo que llegó a mí y me voy a despedir del mundo, pues pensando como un joven de la asociación Hermano Saiz. Para este hábil maestro de la escena cubana, la juventud es sinónimo de fuerza, crecimiento e inspiración para nuevos temas y personajes. La asociación Hermano Saiz, el espejo insurgente en el que mira a su juventud. Porque un hombre como él será eternamente joven.